Muy bien, entonces estamos estudiando el tema de la Parayat Noach, el diluvio, hicimos varias preguntas y ahora vamos a contestar tres preguntas más. Hasta ahora contestamos la pregunta de por qué vino la destrucción, porque la maldad era completamente en la Tierra, acciones destructivas, pensamientos, todo malo. La segunda punto fue con agua porque volvemos a empezar y el mundo empieza de nuevo o se purifica el mundo. Y nos quedan, ahora voy a hacer tres preguntas más y las voy a contestar. Sí, escucho, primero. Con respecto a la purificación, si toda la Tierra necesitaba ser purificada, Noach y su familia y los animales que iban con él, ¿no necesitaban algún tipo de purificación también? Vamos a ir así. Noach es el que no tenía estos puntos malos y por eso se salva, es lo que dice el Pazuk. Y Noach cayó en gracia a los ojos de Hashem y el primer Pazuk, y Noach era Tzavik, Tamim y con Elohim iba Noach. O sea, si te voy a mostrar primero que Noach era justo opuesto a lo que dijimos. Si las acciones del mundo eran malvadas, Noach hacía acciones de tzedakah, de bondad. Entonces, él no merece ser castigado. Si las intenciones y los pensamientos del mundo eran malos, Noach era Tamim, íntegro, pensamientos y sentimientos buenos. Y si el mundo no iba en el camino de Hashem, los caminos eran malos, los caminos de Noach eran con Elohim iba Noach. Entonces, por lo tanto, Dios dice, a Noach esto no le va a pasar porque Noach es completamente bueno. Y por el mérito, por el mérito de Noach, se salva la familia de Noach. Entonces, si me preguntás si Noach, entonces Noach no necesitaba purificarse. Noach es íntegro, Noach no tiene el pecado. Entonces, Noach no necesita purificar. Si querés decir, bueno, y la familia de Noach, bueno, la familia de Noach, no digo que sean tan tzedikim, pero se salvaron por Noach para que de esa manera el mundo... ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer tres preguntas más que todavía nos quedan contestar. Tercera pregunta. Si Dios no cambia de idea. Si Dios no cambia, porque Dios maneja el mundo siempre de la manera perfecta. Igual, ¿no? Con justicia. Entonces, Dios dice, nunca más va a venir la destrucción al mundo. ¿Por qué no? Si en el futuro el mundo se porta mal, que venga la destrucción. ¿Por qué Dios asegura que nunca más se va a destruir el mundo? Si nosotros sabemos que en Dios no hay cambios. Contestamos. Dios no cambia la forma de juzgar. Él no tiene cambios. Por lo tanto, es erróneo suponer que Dios se arrepintió. ¿Estamos de acuerdo primero? Que quede bien claro. Tenemos otro paso que dice, Dios no se arrepiente porque no es un ser humano. Pero si tenemos, en otro paso que Dios se arrepintió, está hablando metafórico. Así como el ser humano cuando se arrepiente, cambia y hace otra cosa. Si Dios va a hacer algo diferente, puede poner el paso que se arrepintió. Pero obvio que en Dios no hay arrepentimiento porque Dios no es un ser humano. Eso es básico, fundamental en el judaísmo. Entonces, cuando dice que no va a haber otro diluvio, se debe a que Dios sabe todo y él sabe que no habrá otra generación tan pervertida como la del diluvio. Entonces, por eso promete. ¿Está claro? Pará. En Dios no hay cambios. O sea que si el mundo otra vez se iría en el mal camino, merecería el castigo igual. Porque no hay cambios. Pero como Dios sabe que el mundo nunca va a caer tan bajo, entonces Dios te promete que nunca más se va a destruir el mundo. Ahora es lo que tenemos que analizar. Bueno, Dios sabe todo. Eso seguro. Pero ¿por qué? ¿Por qué el mundo no podría caer alguna vez tan bajo de nuevo? Bueno, el diluvio en sí, o sea, el castigo que tuvo la humanidad en que toda la generación fue borrada por su maldad y el surgimiento de Abraham Abinu, o sea, ahora empieza con Noah, ¿no? Que empieza con el pie derecho y empezamos y bueno, sale. Y después, ¿de ahí quién va a venir después de diez generaciones? Abraham Abinu, quien va a transmitir al ser humano valores elevados. Y después va a venir Isaac y Jacob, y después va a venir a Misrael, y se va a entregar la Torah, esto va a impedir que toda la humanidad caiga nuevamente en un nivel tan bajo. ¿Se entendió? O sea, ¿por qué el mundo nunca más va a caer tan bajo? La Torah todavía no existía. La Torah todavía no había. Bueno, viene Noah, pero Noah como que saldría de ahí. Pero digamos que Noah es bueno, pero eso no sería garantía, ¿no? Pero después tenemos Abraham Abinu. Ah, acá empieza un poco más fuerte. Abraham Abinu, enseña al mundo a creer en Dios y en los caminos. Y de Abraham se forma una familia. Y de esa familia se forma una nación. Y a esa nación Hashem le entrega la Torah. Y la Torah es la verdad, que viene al mundo ahora. ¿Y por qué nunca más se destruía? Es tan fuerte la Torah que el mundo nunca va a caer tan bajo, porque la Torah ya existe. Y siempre va a haber gente que respete la Torah. Inclusive si en Am Israel se van del camino, pero siempre va a haber un grupo que va a mantener firme. Porque esa es la fuerza de la verdad. La verdad tiene tanta fuerza para que haya gente que vaya detrás de ella. Entonces nunca más el mundo va a caer tan bajo. Inclusive si digamos en Am Israel, como en el Becerro de Oro. Si Am Israel peca, pero la tribu de Levi se mantiene firme. ¿Ven? Siempre hay alguien, un grupo, algo. Como dicen que el mundo se mantiene por 36 Tzadikim. Siempre hay un grupo que mantiene lo justo. Y por ese mérito entonces el mundo no se va a destruir. Además que el mundo ya aprendió la lección. Que si caemos tan bajo, mirá lo que nos puede pasar. Eso hace que el mundo no caiga nunca más tan bajo. ¿Se entendió la respuesta? Leo. Entonces con esto contesté. Que no hay cambios en Dios. Si no, lo que cambia es que el mundo nunca va a caer tan bajo. Y por eso entonces nunca el mundo se va a destruir. Y por eso Dios que sabe todo, hace un pacto y nos promete que nunca más va a haber destrucción. Perfecto. Contesté la tercera pregunta. Cuarta pregunta. ¿Por qué la señal que nunca va a destruir más a la humanidad es a través del arco iris? ¿Qué es el arco iris? ¿Qué representa? ¿Qué puedo aprender de esto? Dice así. Debemos saber que el arco iris está conformado por dos principios básicos para la vida. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver. El arco iris se forma con agua y con luz. Y el agua y la luz son dos principios básicos para la vida. Sin agua y sin luz no hay vida. ¿Se acuerdan que vimos en el segundo día de la creación? No, en el primer día de la creación. Ya se va, ya teníamos el agua, ya teníamos el aire, los vientos y que Dios dice y que se haga la luz. Y dijimos, fíjate, ya en el primer día de la creación Dios está preparando el mundo para que haya vida. ¿Por qué? ¿Qué es necesario para la vida? Básico. Agua y luz tienen que haber. Sería, es verdad que también sería aire, pero dijimos, el arco iris está conformado por dos principios básicos para la vida. El agua y la luz. Por lo tanto, el arco iris siempre existió. Presta atención. La pregunta es, ahora, después que Noah sale del arca, ¿ahí nace el arco iris? Si el arco iris es una ley física, ya que es un fenómeno físico producto de la división de los rayos de luz por medio del agua. O sea que siempre están los rayos de luz y el agua y tenés un arco iris. Vos podés formar un arco iris en el patio de tu casa, ¿no? Cuando estás con la manguera regando, ¿no? Vieron que a veces hay un poquito ahí y de repente se forma como un arco iris chiquitito. O sea, porque es el efecto de los rayos de luz con el agua. Entonces, no puedo decir que el arco iris nació ahí. El arco iris físicamente ya existía. ¿Entienden lo que quiero decir? No, bueno. No es algo nuevo que Dios crea en ese momento. Pero sí, lo que sí tenemos que decir es que Dios elige, elige esta señal para recordar el pacto. Entonces, esa es la pregunta. No por qué creó el arco iris ahora. No, el arco iris ya está, ya existe. Pero ahora, la señal para recordar que Hashem nunca más, nunca, va a destruir el mundo, es el arco iris. Entonces, esa es la pregunta por qué. ¿Por qué elige esta señal? Para recordar a los hombres que el mundo no existe gratuitamente. El mundo no existe gratuitamente. Voy a explicar, ¿eh? Y para siempre, sin importar lo que hagamos, sin importar, hace falta un sejut kium, un mérito mínimo para existir. O sea, ¿por qué el arco iris me enseña? Mira lo que me dice el arco iris. O sea, va a decir, nunca más se va a destruir el mundo. Porque Dios sabe que nunca más vamos a caer tan bajo. Pero, ¿qué quiere decir? Que nunca vamos a caer tan bajo. Entonces, hay algo que nos da un mérito para que el mundo nos destruya, ¿no? Que siempre vayamos mínimamente en el camino de Hashem. No mínimamente, lo máximo posible, pero hay un básico. Entonces, en toda la vida no es gratis. Hay que ganarse el mérito. Hay que ganarse el mérito a la vida. ¿Y cómo se ve esto en luz y agua? A ver, ¿qué les parece? Si no hay luz, en este caso, ¿qué representaría la luz? La espiritualidad, la sabiduría, ¿está bien? Ir en lo correcto. Si no hay luz, un poco de espiritualidad, captación de las verdades abstractas, metafísica, conocer a Dios, lo que Dios quiere de mí, concepción de Dios, temer a Él, amarlo. Si no hay luz, entonces ese agua que nos recuerda que existió un diluvio, en el cual se destruyó la humanidad, podría volver a suceder. Obvio que al fin y al cabo, no porque Dios promete que no, pero ¿qué me viene a representar el arco iris? ¿Qué? Porque para que yo vea el arco iris tiene que haber luz y agua, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que no venga el diluvio completamente y te destruyó el mundo, tiene que haber un poco de luz. ¿Qué quiere decir que tiene que haber un poco de luz? Tiene que haber mérito. Si hay luz, hay mérito. Hay creer en Dios, hay ir en sus caminos. Hay, entonces no va a venir el diluvio. Eso es lo que simbolizaría el arco iris. ¿Se entendió? Luz, las acciones buenas. Luz, la sabiduría. Luz, lo espiritual. Y hace falta esa luz para que esté el arco iris. Entonces el arco iris me viene a recordar eso, para que no venga de nuevo un diluvio. Bueno, puede volver a suceder. Ahora, hay un midrash. ¿Está bien? Hay un midrash. Esperen que acá se ve. No sé por qué se ve. Quiero ver si puedo ver un poquito más fuerte. No tengo lucecita. Se me fue la luz. No, no importa. Hay un midrash. A ver qué piensan sobre este midrash. El midrash nos relata que en la época de Rabi Shimon Bar Yojai miren esto, en la época de Rabi Shimon Bar Yojai y en la generación del rey Hizquiau el rey Hizquiau fue un rey muy sadique. Muy sadique. Dice, en la época de Rabi Shimon Bar Yojai y en la época del rey Hizquiau no se vio la señal del arco iris. ¿Cómo entienden? ¿Cómo? ¿Nunca llovió? ¿Nunca llovió? ¿De repente habían algunas nubes y se ve el arco iris? Dice, nunca se vio el arco iris. Me dio rato. ¿Cómo puede ser? Que en la época del rey Hizquiau no se vio el arco iris. Miren cómo lo entendemos el midrash. Este midrash no nos viene a relatar la realidad meteorológica de esa época. Si en verdad salió o no salió el arco iris. No. Sino que nos viene a referir que en aquella generación de tan alto contenido estamos hablando de Rabi Shimon Bar Yojai ¿no? La revelación del Zohar y la luz o sea, época de luz. Veamos, digamos Rabi Shimon Bar Yojai es como un ejemplo de Rab que enseñó muchísima trajo mucha luz al mundo. Y rey Hizquiau era un rey tzadik que el mundo iba en el camino. Entonces, en esas dos generaciones de tan alto contenido de sabiduría no hacía falta la señal del arco iris. ¿Me entienden? No que no existió. El arco iris siempre está. Pero no hacía falta. ¿Qué quiere decir no hacía falta? Insisto. Esto necesariamente no quiere decir que no hubo arco iris ya que esto es un fenómeno natural sino que este mensaje para esas generaciones estaba de más. Ellos ya lo tenían muy claro. No necesitaban ver el arco iris para tener presente estos principios y actuar de acuerdo a ellos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? En la época de gravición no se vio la señal del arco iris y no era necesario ver la señal del arco iris para entender que tenemos que ir en el camino y con eso nos mantenemos. Porque ellos lo tenían re claro. Como lo tenían claro no hacía falta verlo. ¿Entendieron? Está bueno. Leímos el Midrash y lo explicamos lógicamente. Nos queda... Contesté la cuarta pregunta. La tercera pregunta fue que Dios no tiene cambios y expliqué que nunca más el mundo va a caer bajo. La cuarta pregunta era ¿por qué el arco iris representa la luz y el agua? Dos principios de la vida. Para que no haya diluvio, que no se inunde todo de nuevo, que no haya agua, tiene que haber luz y eso nos da el mérito para vivir. Nos queda una quinta pregunta. La quinta pregunta fue ¿qué es el pacto que hace con los hijos de Noah? Cuando salen de la Teba y hay un pacto que nunca más se va a destruir el mundo pero eso es lo que Dios promete. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué le pide a Noah y a su familia que hagan? El pacto que Dios establece con la humanidad es que los hombres se comprometen a reproducirse otra vez lo mismo que le había dado. ¿Se acuerdan que dijimos que empieza el mundo de nuevo? ¿Y cuál fue la primera mensaje que Dios le dio a Adam? Pruburmu Pruburmu Miluetares Multipliquense Reproduzcanse y llenen la tierra. Ahora empieza de nuevo entonces lo mismo ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Noah y a su familia? Bueno de acá va a empezar la humanidad Multipliquense Reproduzcanse y llenen la tierra pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué destruyó el mundo? ¿Hubo asesinato? ¿Robo? Eso no puede pasar. Entonces dice y a no asesinar ahí le dice que si no existe asesinar y el asesino tiene la pena capital o sea acá está la responsabilidad de que no exista el asesinato que es el pecado más grande que podemos decir que fue lo que llevó más a la destrucción de esta generación que era toda injusticia toda violencia y la injusticia la violencia más grande es el asesinato y no asesinar es decir a construir de nuevo reproducirse y no asesinar o sea construir y no destruir eso construir se construye el mundo y no destruir o sea ¿qué quiere Dios? mínimamente que seamos socios de Dios en su creación que mantengamos bien el mundo lo contrario de jamás jamás es destrucción lo contrario construcción ya que esa fue la voluntad de Dios cuando Dios había creado el mundo y ahora empieza una nueva página segunda oportunidad que se va a mantener había una canción de Alejandro Lerner volver a empezar una canción vieja volver a empezar acá es volver a empezar a ver si podemos agregar algo más pero las todas las preguntas que hice las contesté ¿quieren hacer alguna pregunta más? si no voy a decir algo más chiquito antes de Noaj entonces no había reglas éticas ¿sí? no podemos decir así no matar no no cuando decimos las siete misbots de Bené Noaj los siete preceptos de Noaj no es que no habían ya habían seis con esto se agrega la séptima o sea la ley no matar ya estaba por eso si la ley no matar no estaba entonces Dios no tiene por qué castigarlos porque yo no tengo por qué saber que está prohibido no matar estaba no robar estaba no cometer adulterio estaba o sea por todo eso pasaron y por eso fueron castigados la única que no estaba de las siete porque todavía aparentemente no se podía comer animales solamente vivían de la vegetación por eso no estaba la prohibición de no comer el miembro de un animal vivo porque todavía eran como vegetarianos según la como dicen Bereshit nos dieron las hierbas y los frutos para comer todavía no no estaba el permiso de comer carne no digo que lo hayan cumplido pero todavía como no y acá como Dios permite comer carne viene la séptima prohibición de no comer el miembro de un animal vivo ¿se entendió? bueno voy a hacer algo más un algo chiquito ¿está bien? esperen que acá corto un algo chiquito